Tranquilo, tranquilo, algo bien Poca gente Aquí de por si en las mañanas se hace un trafical y huela Pero aquí ojalá ya se fuera siempre Estuve viviendo ayer todo el día Todos los días estuvo llueve y llueve Y ahorita no hace frío Está muy bien, 4 grados Nada de frío Aparte empezó la primavera el sábado Así que esa gente sigue trabajando Bueno Les decía que está muy bonito el día Si miran que va a llover pero Será algo Terminó corto Ahora tienes en cuarentena Algo así le puse al video Y pues aquí vamos Si están solo en las calles Pero no tanto No tanto como Por ejemplo en Italia Este España China ¿Por qué? Porque es una ciudad muy poblada No estoy muy seguro Pero al parecer son 40 millones De gente viviendo aquí En Los Ángeles Y por eso está este No van a mirar Tan vacía las calles Como Como no se puede repetir Como allá Como en China Y todo eso Hay gente Hay gente Que Que viene usted A trabajar Pero pues así Se mantengan ahorita Porque es de mañana Pero nada más Espérense que sea más tarde Al rato grabaré un video Para que viene este Un lugar que Se mira en cuarentena Así bien calmado No, no La neta no Está muy este Esa le sea muy poblada Como les vuelvo a repetir Es muy poblada Y obviamente pues Hay mucho 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 negocio Mucho trabajo Que Que Se necesitan Por lo menos Que está poblada Aquí vamos Miren Ahora Si da normal Si da normal Este Pásenla bien Escuden Y pues Discuten Discuten los días Ahí está la provincia Ya están mirando Gente Como pasa Hay rosado Otra hay rosado Ahí está Otra No, pues les vale No les importa Cada quien Aquí se empieza En el tráfico Para esta cuarentena Estamos en una Avenida Este Muy conocida Que se llama Figueroa Figueroa y Florence La Florence Este Ustedes se dieron cuenta Callando Hay mucha Producción Aquí Aquí Al seco Y por eso Es que vine A checar A ver Que tal Si Como estaban Y pues Este No 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 les importó Cometí un error En decirles De que De que Los Ángeles Tenía Ahí viene Nomás el basurero De que llovió ayer De que Los Ángeles Tenía Cuarenta millones De gente Y no La verdad No Estoy mal Estoy equivocado No me hagan caso No sé Donde saqué Ese número La neta Este Cuarenta millones No, no, no Estoy mal Este Y la población Es Más de cuatro millones No cuarenta millones Cuatro millones En Los Ángeles Obviamente Sin contar Este Ciudades Cercanas Pero si Obviamente es más Es más A las personas Que Que están en Los Ángeles Saben que pues Una avenida Divide a otra A una ciudad No es de que sea De que sea bien lejos O de que Ok A diez minutos Está la otra ciudad Y así No Este Y Hay cuatro millones Más de cuatro millones En Los Ángeles En Los Ángeles Nada más Y es por eso Que les decía Que no se puede mirar Mucho la La ¿Cómo se llama? La Este Pues calles vacías Avenidas vacías Porque Pues no Hay mucha gente Mucha gente Mucha gente La verdad Este Y no Inclusive Miré una Una foto De una Este En un video De alguien Poniendo las calles Bien vacías Y era Creo que En el centro De Los Ángeles Y pues Se me hizo Interesante Porque pues La verdad No 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 está así Ahorita vengo de allá Y no No está así No sé si la tomó En la noche O este O tomó la foto Este O tomó la foto ¿Cómo se dice? De noche O En la madrugada Cuando nadie salió a trabajar Pero este Pues solamente quería Poner este video Para que miraran Yo pensé que iba a estar así La verdad Primera vez que pues Pasa esto ¿Verdad? Y yo pensé que iba a estar así Bien vacío Así lo que se dice Vacío Seca Las calles Pero no Hijo la Toda de tráfico Toda de tráfico La verdad Este Así que no No está tan No está tan Vacío Como Como otros lugares Aquí vamos Aquí vamos Pásenla bien Cuídense Y pues A ver si me animo A grabar otro video La Pacific Ya no se puede poner música Este Porque El otro video Según dicen Que estaba Infrigiendo la ley Infrigiendo los derechos De la música Y que era de una música De otro país Y yo dije No pues Yo ni hablo Ese Lenguaje portugués Pero Por eso Aquí venimos Sin música Sin nada Según con todo esto Dicen que va a Desparecer el dinero Ahorita me acordé Porque ahí está el banco Que van a agarrar Este Bitcoin O algo así O va a ser por 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 medio de Si de teléfono Y luego Que pasó Ahí viene la placa Este No, no Son cuantas que había Parado en el computador O no O sea Muchas Muchas teorías Muchas Este Como van a parar El teléfono Con razón Todavía torcieron a alguien Les decía que Dicen que va a desaparecer El dinero Que Hay muchos Es un tema muy largo La verdad Hay muchas Este Teorías Conspiraciones Bueno no conspiraciones Hay teorías Opiniones De cada quien Pero A ver que pasa A ver que pasa La verdad Ahorita se empiezan Unos tacos O unas Este Tortadas Pollito Lechuga Avacate Algo de crema Un agua de jamaica Algo bien Ay juela Estoy en el tráfico En cuarentena Juela Este Nada más Damos la vuelta Y estuvo Nada más quiero saber Si se pusieron Los unos tacos Que aquí En la izquierda Se ponen Este Quiero saber A ver si Vienen a sumar Piense Están tragando Vienen a sumar Novedad Quienes que se van a poner Vamos a ver A ver A ver Que chavo Si ahí está Ahí están los tacos Y creo que incluso Ahorita están andando De la comida Más barata La comida Están andando Más barata Por pues este Especiales pues Para aprovechar Y todo Más barata